el famoso cruce de machiplán o sea no un cruce este es un matadero aquí como ya ustedes pueden este es la autovía del corredor turístico de punta cana miren este vehículo como quedó al chupar con ese autobús en este corredor turístico muerte muerte de manera permanente y nadie remodela just ahora fue cruces de machiplán Gracias por ver el video.